Sí, siempre nos caracterizamos por ser la oportunidad a través de la televisión de poder proyectarle tanto talento. Estos muchachos que vienen a continuación son mío personal y hemos visto a través del tiempo el crecimiento, el talento, la persistencia a nivel musical. El talento se apodera de este escenario. Recibimos en el número uno, Cuálto. Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego, y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos. Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego, y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos. Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo. Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo. Ella da falta de amor, me llama a mí pa' que le dé calor. Si estamos juntos se siente mejor, ella me pide y yo se lo doy, yo se lo doy. Ella no le gusta el drama, lo todo experimentamos en la cama. Ella mi gata sexy, yo soy su bad man. Cuando se siente sexy, se pone media crazy, y cuando me play, ella se pone muy lexy. Ella es así, yo soy así, así feliz, tú por allá, yo por aquí, así los dos somos felices, baby. Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego, y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos. Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego, y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos. Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo. Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo. La conocí bailando, en una discoteca ella estaba perreando Y todos los hombres la estaban mirando Y era a mí a quien me estaba observando Y yo chequeando Me le acerqué, le dije mamita que lo que es Que usted me gusta a mí de la cabeza lo que es Me le quedé observando y ella a mí mirando Y esta es la historia a la que te estoy contando Ella es así, yo soy así, así feliz Tú por allá, yo por aquí, así los dos somos felices, baby Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego Y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos Cuando tú salgas por ahí, llámame que yo le llego Y nos juntamos por ahí, y juntito amanecimos Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo Si tú me llamas yo le caigo, yo le caigo, yo le caigo Tú lo sabes muy bien, muy bien Desde los tiempos de antes I need the doctor Tú lo sabes muy bien, bien Hay que seguir demostrando más Tú lo sabes muy bien, el equipo es un drama